Ustedes saben que la investigación de los Estados Unidos comprobaría que la Comebol es uno de los principales escenarios de corrupción de fútbol. Sí, para discutir sobre cuál es la situación de la región y cuál es el rol de esta organización en este entramado de sobornos, estamos en comunicación telefónica con una voz clave. Fue el responsable de prensa de la Comebol hasta el 2012 y por primera vez acepta ser entrevistado por un medio de comunicación. Buen día, Tony Pinto. Muchísimas gracias por aceptar. Yo soy Sofía Neymann y Silvia Neistat para Corresponsales en Línea en la M1110. ¿Está usted ahí? Sí, Sofía, Silvia, estoy. Y te quiero decir que no fui el director de comunicaciones de la Comebol. Perdón. Yo tenía la Comebol durante muchos años. Tuvo primeramente la revista, la revista que se iba a más de 200 países, dirigida por Jorge Barraza y Ricardo Alfieri. Ah, claro. Y posteriormente, en octubre del 96, le formulé una propuesta al que era entonces presidente, el doctor Nicolás Leos, para hacer el programa televisivo del mundo de la Comebol y así fue. Ah, ok, ok. Durante 18 años. Bueno, y sí, pero muchas irregularidades hemos vivido, pero bueno, era nuestro trabajo y seguíamos adelante. A ver, contanos, Tony, ¿cómo funcionaba el esquema de corrupción dentro de esa organización? Mirá, yo estoy bajo una demanda y mucho no te voy a contar. Ah, ok. Pero sí te voy a decir que durante 18 años fui el responsable del programa oficial de la Comebol. ¿Y por dónde se transmitía ese programa? Salía en América Sport, en distintos cables del continente. Salió el Metro, el Magazine. ¿Y ese América Sport, qué tenía que ver con Ávila, con la nueva... ¿De qué época estás hablando? Y del 96, 97... del 96 en adelante. Claro, era la época de Carlos Ávila. Antes creo que había otra firma. Creo que en estos 18 años cambió tres veces el rubro de nombre. Tony, le habla Cristina Vega desde Brasil. El ex presidente de la Comebol, Nicolás Leóz, está con prisión domiciliaria. Por supuesto, el suborno de Estados Unidos pide su extradición. En cambio, el actual presidente, Juan Ángel Nampú, aún no está acusado. ¿Conocen algún delito, de hecho, ilícito en que esté involucrado? Está acusado, sí. Está acusado por el FBI, por la señora Loretta Lins, por la fiscal, de un soborno de 7 millones y medio de dólares. Eso salió en todos los medios. El actual presidente. Sí, pero ¿conocen algún otro más? ¿De los que están acusados? Sí. Sí, sí, sí. Todos los presidentes han recibido dinero de... bueno, de esta organización que salió a luz. ¿Y cuánto recibían? ¿Y cómo recibían? Sí, sí. Y por distintos medios, a través de cuentas. Yo no tengo específicamente la palabra como para decirte, lo recibía en tal cual banco, en qué país. Pero bueno, eso salió a luz y está. Contanos, ¿cómo era el esquema? Es muy simple. Recibían... este contrato lo vendieron, la SU-17, la SU-20, la Copa América del 11, 15, 19, 23, se la vendemos en 110 millones. Bueno, pero aparte no tenés que dar tanto dinero. Bueno, así. Y ahí se repartían. Es simple el tema. Ahora, Toni, te habla María Laura Viñolo desde París. ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros. La Asociación Irlanda de Fútbol admitió ayer que la FIFA le pagó una suma de dinero en el 2009 para que no iniciara acciones legales. Fue debido a una escandalosa mano de Thierry Henry, como conocés, el jugador francés, no sancionada por el árbitro, y que significó el gol clave en el desempate entre Irlanda y Francia para clasificar a este controvertido mundial Sudáfrica 2010. Pero debido a esa acción del delantero francés, de Thierry Henry, la selección irlandesa se quedó afuera de la Copa del Mundo. ¿Vos conocés casos similares dentro del Commonwealth, que hubo partidos que se compraron, doping positivos, que se hayan callado sobornos? ¿Qué realmente conocés vos de esa organización? Yo, María Laura, te digo y les cuento que yo le doy mucha importancia a los refranes. Y hay uno que es lapidario. Cuando el río suena, ¿verdad? Algo trae. Y con eso te sintetizo, porque como te dije antes, estoy en demanda y en unos días se resuelve lo mío. ¿Y quién te demandó? No, no, yo demandé a la Colmebol. ¿Vos demandaste a la Colmebol? ¿Con qué argumento? A la Colmebol en el año 13 porque dejaron de pagarme salarios por el motivo de... Alguien dijo en la mesa hace un instante cuando me dieron pase que la Colmebol son los 10 países. Yo estaba viajando muy seguido a Brasil por el tema en el año 13 de la Copa Confederaciones y la Copa del Mundo. Entonces, el material que yo traía para mi programa era muy importante. El tema fue que a mí me dejaron de pagar en diciembre del año 12. Presenté todo en mi demanda en Brasil y no me dio lugar por jurisdicción. Brasil, cosa que cometieron un error porque incluso yo tengo cédula brasileña. La traje aquí a Asunción y proseguí el tema. En primera instancia, el juzgado acá de Luque no me dio lugar porque argumentaron que yo era frilá. Cuando presenté a Guinaldo, recibo de sueldo de la época credenciales... Tony, perdón, pero tenemos que es importante para vos lo que está pasando con su demanda, pero a nosotros nos interesa lo que está pasando con la corrupción en Cifa, en la Colmebol, todo esto. Entonces, ¿se nos puede contar un poquito todo lo que pasaba y cómo pasaba? ¿Quién pagaba a quién? Y las mismas empresas, es muy simple. Vos sos la corresponsal de Brasil, ¿verdad? Sí, justo. Es muy simple. Ahí tenés un arrepentido, Jota Ávila, uno de los dos. El primero fue Blazer, el exsecretario de la CONCACAF. El segundo fue Jota Ávila. Vos sabés que Jota Ávila está internado en un sanatorio de Estados Unidos con una enfermedad terminal. Él ya hizo la separación de bienes, vendió prácticamente la empresa Traffic, eso lo sabés. Y quedó con la sangre en el ojo allá en el 2010 cuando le sacaron la Copa América, la Sub-17 y la Sub-20. Entonces, él le dijo a un familiar que esa enfermedad se la fomentó el haber perdido ese contrato que él tenía. Pero de alguna manera los iba a delatar. Y aquí está el testimonio de Blazer, el exsecretario que ustedes ven en la foto, en los videos, ese gordito de barba. Ese es un arrepentido y el otro es Jota Ávila. Seguramente ahora estarán sacando mucha verdad en esos 7 o 9 detenidos que están en Suiza, ¿no? Tony, uno de los datos que figura en la investigación judicial a cargo de la fiscal americana Loretta Lynch es cómo la empresa Datisa pagó 110 millones de dólares en sobornos a dirigentes de la Conmebol. Este caso es solo un ejemplo de los reiterados contratos entre las empresas y la Conmebol. ¿Cuál es el mecanismo de la Conmebol para pactar con los sponsors? Es decir, ¿los fuerzan esos ejecutivos a pagar comisiones a ellos mismos a cambio de avisos? ¿Y de qué sumas estamos hablando? Bueno, esa es una suma la que vos dijiste. Yo te puedo decir que... ¿110 millones de dólares? ¿Y quién se los queda? Y bueno, ya te lo dije, se lo quedan... Vienen a una empresa por distintas formas, llegan a los bancos, a las cuentas y bueno, así está el tema. Lo que sucede es que cometieron un error de que pasaron todo esto por Estados Unidos. Y ustedes saben que la banca de los Estados Unidos es muy difícil. Te dejan ir hasta donde ellos quieren. Después, bueno, pasó lo que pasó. Pero obviamente que todo tiene un trasfondo, ¿no? ¿Se te llaman como testigo, te vas a ir? No entendí. ¿Se te llaman como testigo para acusación, te vas a ir? Sí, con todo gusto. Yo estoy muy dolido. ¿Tenés las pruebas? Yo estoy... Pruebas no tengo. Pueden haber algunas pruebas, pueden haber. Pero en este momento no las tengo. Yo tengo mi verdad. Mi verdad, mi reconocimiento. Yo soy un periodista de 40 años. Soy socio honorario del Círculo de Periodistas del Uruguay. Socio vitalicio del Círculo de Periodistas de la Argentina. Tengo una trayectoria. Gracias a Dios, desde que empecé en mi primera nota hace 30 y pico de años, el protagonista me saluda con mucho afecto. Bueno, esa es mi verdad. Tony, ¿qué tal? Buen día. Paula Lugones desde Washington le habla. Usted se refería recién a Yota Ávila, que es uno de los presidentes de Traffic con sede aquí en los Estados Unidos, que fue como una especie de viuda herida, ¿no? Porque le quitaron el contrato que había tenido por muchísimos años de derechos de marketing y publicidad con la Comebol. Este contrato, según la demanda de Loretta Lynch, fue ganado por esta empresa de Atiza, ¿verdad? Que es por la que están buscados tres empresarios de marketing argentinos. Bueno, en la demanda precisamente de Loretta Lynch dice que pagó a tres, esta empresa de Atiza pagó a tres dirigentes de la Comebol, que no los identifica, pero usted conoce bien la demanda, en las demandas se habla de conspirador número uno, conspirador número dos, que está el famoso conspirador número diez, a la cual identifica claramente como un alto funcionario de la, dirigente de la Comebol, etc. Y tú apuntes a que es Julio Grondona, el que ha recibido esta coima por Datiza. Dígame, ¿cuál era el rol, desde su cargo, desde la posición que usted ocupaba, ¿cuál era el rol de Julio Grondona en este otorgamiento de los derechos de la transmisión? ¿Cómo funcionaba exactamente esa coima y ese sistema? Y todo pasaba por él, todo pasaba por Julio Grondona, los derechos televisivos, lo que vendía la Comebol pasaba por él, tanto la publicidad, el nombre de los torneos, los torneos, todo pasaba por él. Ricardo Teixeira, el ex presidente de la CBF, no se metía. No me toques Brasil, yo no me meto con vos en el otro tema, ese fue el convenio que habrán hecho allá atrás en el tiempo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, Tony, le hablo a Silvia Pisani desde Washington. Esto quiere decir, Tony, que, por ejemplo, si una empresa quería publicitar, una empresa de América Latina, por ejemplo, quería publicitar en los partidos de fútbol, ¿estaba obligada a pagarle una comisión a Julio Grondona? O a él, o a la Comebol. Yo no digo que, yo no te afirmo, pero acompaño tu razonamiento. Es así, es como se viene diciendo. Es decir, tenían que pagar a Grondona o a la Comebol. Y algo, supuestamente, recibirían. Te lo digo, recibirían, por no decir, te recibieron. Tony, ¿vos lo conocías a Ginkis? ¿Has tenido relación con él? Sí, sí. Sí, sí. Y contame una cosa, porque sus orígenes fueron vendiendo estática. Él empezó vendiendo estática en los estadios acá en la Argentina. O sea, su negocio principal era la venta de publicidad estática. O sea, que, ¿cómo derivo en una empresa que compra derechos de televisión y demás? Además, la verdad, esa parte yo no la sé, pero por ahí vos me podés contar un poco. No, se comenzó. También te puedo decir que yo hasta Ávila tenía un carrito de venta de hamburguesas, de choripanes en las afueras de San Pablo, en una ciudad aledaña. Bueno, eso no es motivo para que el día de mañana no... No, pero ¿cómo llega a un crecimiento potencial de tal manera que está con alerta roja buscada por Interpol? O sea, en los últimos 15, 20 años, ¿cómo llega a semejante fortuna para que esté Interpol buscándolo? ¿Cuáles fueron los negocios? ¿Qué sociedad tenía él con Grondona? ¿Operaba para la Comebol, para Grondona, para Blatter? No sé, por ahí vos me podés contar un poco. A mí me gustaría saber por qué llegó a eso. Bueno, el mérito que tuvo para ascender no tuvo la delicadeza de cuidar, de cuidarse o de hacer las cosas como corresponden. Porque si vos tenés mérito para hacer plata por derecha, lo bueno es que mires para el costado y no salir del camino. Bueno, ese fue el error que ha cometido, que se habrá cometido. ¿Me explico? Más o menos. No, no, quiero ser claro. Tuvieron el mérito de hacer dinero, de la nada, ¿sí? De ser un vendedor. Oh, bueno, bien, no es despreciativo el tema. Pero después no se cuidaron, no fueron prolijos, se salieron del camino. Porque lo que hacían no estaba bien, obviamente. Tony, te habla de nuevo María Laura Viñolo desde País. Sí. ¿Vos creés que ese Alejandro Bursaco, que continúa prófugo de la justicia americana, habla y cuenta cuáles fueron los vínculos entre la publicidad y los gobiernos? La investigación, ¿involucraría al gobierno argentino? Y por eso es que a Bursaco no lo encuentran. ¿Y cuál es el grado de complicidad entre el gobierno argentino, los gobiernos de América Latina, Grondona y Bursaco? Bueno, mira, te la voy a sintetizar. Entiendo que los abogados de las tres personas que no se presentan a la justicia están trabajando a full. Y ahí te darás una idea que en algún momento van a aparecer. No pueden estar desaparecidos mucho tiempo. Estarán arreglando... Las condiciones. A ver cómo se llega a... De qué manera salen de este problema, ¿verdad? Es decir, cómo llega Bursaco a Buenos Aires, porque aparentemente está en Europa. Buenos Aires tendría más facilidades de no ser extraditado a Estados Unidos. Sí. Claro. No quiere llegar a Estados Unidos porque, bueno, ya se dice que en el estado de Arkansas los están esperando. Bueno, todas esas cosas que se dicen. El mameluco naranja, todo eso. Ajá. Ahora, Toni, la pregunta es... Sí, sí. Usted... Llevamos ya diez días con estas personas prófugas. Y uno empieza a sospechar, obviamente. Sí. El problema es que estos hablan y dicen lo que saben. ¿Afectan solamente a la Asociación del Fútbol Internacional y a las asociaciones latinoamericanas? ¿O vos crees que la Casa Rosada tiene motivos para estar preocupada? No sé si la Casa Rosada, no lo sé, no te lo podría decir. Pero lo que se ha hecho con el fútbol en los últimos 20 años es terrorífico. Eso afecta a todas las divisiones, a los directores técnicos, a las familias, a los sueños de los chicos, a todo. Porque le han quitado un pedazo muy grande de dinero al fútbol y que lo genera solamente el fútbol. Eso es muy grave, eso es muy triste. Es jugar con los sentimientos, por ejemplo, de un chico. Y eso no se debe de hacer. ¿Por qué? Porque 10 personas, 15 personas se han quedado con el presupuesto de aquellos que no debían quedarse. Con los clubes, con las federaciones. Está muy mal eso, está muy mal y bueno. Entiendo, Toni, otra vez, Paula Lugones. Entiendo, Toni Uckel, todo lo que dice. Y también quiero rescatar de todo lo que usted dijo también, es que algún elemento nuevo, que hasta al menos ahora en la demanda no estaba planteada, es que también había coimas por los mundiales de los juveniles, ¿verdad? Así se dice, sí. Así se dice. Bueno, y yo quiero hacerle una pregunta. Si usted sabía, porque estaba de alguna manera trabajando en ese sistema en ese momento, ¿por qué no denunció esa corrupción que usted veía y que le parecía tan natural? ¿Por qué no la denunció en ese momento? Eso me dijo Jorge Burruchaga hace un año en Montevideo. Claro. Si vos sabías de esto que estaba pasando, ¿cómo seguís en la Colmebol? Y yo te pregunto. Vos tenés un trabajo, tenés una familia, tenés un esquema. Yo tengo una oficina en Buenos Aires con un editor y un camarógrafo, ¿sí? Tengo un alquiler de la noche a la mañana. Y vos sabés que la situación está muy difícil en todos lados. Yo tenía una entrada y en diciembre del año 13 me quedé sin esa entrada. Por eso salí. Nosotros sabíamos, tanto mis compañeros como yo, no el jefe de prensa de la Colmebol porque es un tema aparte. Pero seguíamos, seguíamos para no quedarnos sin ese dinero que nos estaba entrando. Conocíamos, sí, conocíamos. Te soy sincero, conocíamos. Pero bueno, seguimos adelante. Bueno, Tony, tenemos que despedir. Yo al aire no decía nada de esto, no decía. Pero sí, con mis amistades, yo compartía este pensamiento y los aconsejaba. Tanto a presidentes de clubes, como a secretarios, como a directores técnicos. Yo hablaba de este tema. Lo hablaba, pero de 10 años atrás. ¿Me explico? Sí, Tony, bueno, nosotros te vamos a tener que despedir porque estamos con un tema de horarios. Acá tenemos que continuar. Te agradecemos muchísimo y vamos a seguir llamándote para cualquier otro tema que necesitemos. Muchísimas gracias por vos. Gracias. ¿Me das 30 segundos más? Por favor. En la Colmebol, acá, los diputados le quitaron la media sanción, sacaron media sanción para sacarle los fueros a la Colmebol. Ahora tiene que tratarlo el Senado. Están trabajando, están trabajando, entre comillas, aquellos que quieren que no se lo quiten porque están amenazando que la Colmebol se iría a otro país. Es una falacia eso. Es una pena que esto suceda. ¿Me explico? Y yo te digo que estoy en demanda, como así también están mis compañeros de la Argentina, que son unos 10 o 12, y la Colmebol no se quiere hacer cargo de nada, y eso es muy grave también. Les mando un saludo y les agradezco esta atención que han tenido con mi persona.